Bajo el efecto de las instrumentales, calla, escucha, colocate los auriculares, déjate llevar por las ondas de sonido Vamos créeme, será divertido, dale, dale, que no abaje la dosis, mi alma nada dentro de mi cuerpo por la cannabis Cuando rebota el bajo, luego yo me relajo, nunca vuelo bajo, con mi chica también viajo Con los pies allá abajo, pero mi mente piensa en ella, entre mi sistema como el humo de la hierba Me quedo en trance cuando le subo el volumen, que se exhala el combo y la carola Me hace mirar en una nube que yo mismo exhalé, cuando fume ganja, en uno de esos momentos repetimos de paz En los que mi alma habla y mi boca calla, repetimos como los delirios de esta droga auditiva Mira, mira, lo que se cocina, pura, fina, droga auditiva Súbele y se funda del efecto, que con esta chica ya no tu cerebro seco Mira, mira, lo que se cocina, pura, fina, droga auditiva Súbele y se funda del efecto, que con esta chica ya no tu cerebro seco Ya, dejo tu cerebro seco Súbele y se funda, esto es apoyo en RIPA ¿Dónde? ¿O qué estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada más le voy a cambiar ya la canción a este baile ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ánimo! ¿Dónde está? ¡Ya está! ¡Eso es Charlie!